Fletes, los quemando por billetes Los cuadros y los paquetes Y el refuego me gustó Mente, siempre he sido inteligente No aceptamos los corrientes Pinta y plomo pa'l traidor Ser ritmo de acción All Mercedes Que me mueve Como deporte para ruletear Quemando un backpack Desde plebe Sobre el verde Pa' acá vienen y pa' acá se van Me gusta gastar Y nos gustó gastar Compra Isma Es lo que hay viejo Y así nomás compita Miguel Representando la bandera viejo Mercado Veo llegar las avionetas Cargadas de pura meta Van con rumbo a Nueva York Fiestas, las viejas y las apuestas Me gustó la vida recia Y en el cinto va una glock Pa' mi protección Un Mercedes Un Mercedes Que me mueve Con buen poste Para ruletear Quemando un backpack Desde plebe Sobre el verde Pa' acá vienen y pa' acá se van Me gusta gastar 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 Gracias por ver el video.